¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Amazonas, Guainía, Guaviare y Baupés vendrán humedades ligeras. Bogotá y su sabana despiertan con cielos cerrados y nubosos. Se espera tiempo seco a lo largo de la jornada, aunque no se descartan lluvias al suroriente de la capital. Mucha atención a las principales alertas a nivel nacional. Alerta roja por desbordamientos en ríos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Guaviare, Casanare, Córdoba. Alerta roja por incendios en Bolívar, Cesar, La Guajira, Sucre, Huila y Tolima. Alerta roja por deslizamientos en Antioquia, Chocó y Meta. Alerta naranja por viento y oleaje en el Mar Caribe. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co. Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam. Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal. Disponible gratis para iOS y Android. ¡Suscríbete al canal!